Música Buenos días queridos, querida población en Lima, en Perú entero, en el mundo entero y seguimos con este proceso de los cuatro pecados imperdonables a tu salud hoy día vamos a trabajar con la DDT y qué cosa está causando esta DDT insecticidas, básicamente la exposición a insecticidas causa cáncer eso nos dice la Organización Mundial de Salud hombres nos dicen que son expuestos a las atrasas de este pesticida que se han usado 20, 30, 40 años, han sido expuestos 20, 30, 40 años atrás tienen un riesgo incrementado para cáncer testicular los científicos en la edición de abril 29 de la revista del Instituto Nacional de Cáncer han encontrado que niveles altos de DDT se encuentran en cáncer como non-Hodgkin's lymphoma, cáncer testicular y cáncer al hígado y este cáncer como estamos hablando, estos cánceres vienen como resultado en personas que han sido expuestos a estas sustancias altamente tóxicas como estaba hablando específicamente en Estados Unidos y han prohibido ya años atrás el uso de DDT en muchos de estos países no hay tanta regulación, no hay tanto control pero el hecho de que en la década de los 60, 70 las personas fueron expuestas a DDT el cuerpo tiene las trazas dentro de sí celulares entonces van ahora 20, 30, 40 años atrás desarrollando el cáncer por el hecho de que fueron expuestos a este peligroso, tóxico, cancerígeno DDT las mujeres por ejemplo, las mujeres cuando han estado en la entraña de mamá cuando la mamá estaba gestando de ellas y fueron expuestas a estos bebés, la madre por supuesto a DDT han encontrado casi cuatro veces mayor riesgo de desarrollar cáncer al seno ayer estamos viendo como reportes nos dicen el concepto de cáncer al seno nos dicen que de aquí a 30 años de aquí a 30 años cada mujer que nace va a tener, va a experimentar cáncer al seno estos son reportes por el Instituto, la Organización Mundial de Salud así que tenemos que aprender al final de este programa el día viernes vamos a hablar las comidas sobre las comidas que te ayudan a ti a remover esos químicos esas toxinas de tu cuerpo porque no le enseñan a la gente la gente no está comiendo las comidas que básicamente son las medicinas que específicamente remueven desintoxican el cuerpo de estas sustancias de las cuales han sido expuestos en gestación y cuando estaban creciendo cuando eran niños eran niñas y ahora tienen 50, 60 años de edad así que eso es más de 50 años que el DDT se mantiene y en el cuerpo en los tejidos del cuerpo y ahora está saliendo como enfermedades específicamente cáncer y diabetes ya el Instituto de Salud Pública nos dicen niveles altos de DDT en mujeres expuestas antes de adolescencia se encontraron en mayor riesgo de cáncer al seno 50 años después cuando han alcanzado 50 años de edad es que esta exposición significativa fue y los expuso o desarrollaron su cuerpo desarrollaron cáncer al seno y diabetes es otra parte también que es básicamente toxicidad ya y específicamente estas sustancias tóxicas como DDT ya y otros pesticidas como Lindane o Lindane o Lindano no sé cómo se dice en español perdónenme mi falta de no estudiado en español pero le estoy trayendo información para que aquí esta información que se encuentra en la biblioteca médica americana así el pueblo peruano el pueblo de habla hispana puedan alcanzar y puedan protegerse y puedan remover estas toxinas de su cuerpo y no caer víctimas de cáncer y eso es lo que está plagando hoy día en cada dos personas hay una con cáncer y eso es básicamente lo que tenemos que hacer aprender a depurar a desintoxicar nuestro cuerpo de estas sustancias y de nuevo las comidas son nuestras nuestras medicinas las medicinas se encuentran en las comidas pero por el hecho de que estamos comiendo comidas que vamos a ver más en detalle en el transcurso de esta semana y específicamente el viernes estamos comiendo comidas que no son comidas y esa es la realidad nos han enseñado a comer de esa manera entonces estas sustancias tóxicas están teniendo realmente su acción en el cuerpo en un ambiente interno que está fermentado y tóxico solo hay dos causas por enfermedad hay una desnutrición y hay un nivel de toxicidad alto lo cual crea los procesos de lo que vamos a ver pasado mañana la cantidad viral y hongos el doctor Tulio Simonsini nos dice que en todo cáncer hay hongos también sabemos que en diabetes hay hongos eso no quiere decir que causan la condición pero están presentes ahí mañana vamos a ir en otro aspecto de estos procesos de los cuatro pecados imperdonables porque lo que necesitamos hacer es aprender y así en el transcurso de esta semana vamos a ver en cómo nosotros hemos vivido en una manera inconsciente y tenemos que tomar conciencia cada vez que usted vea el mercado busque orgánico busque orgánico orgánico significa que no tiene pesticidas que no han sido rociados se puede decir con pesticidas con herbicidas porque estas cosas entran dentro de nuestro cuerpo y entonces causan daño a nuestro cuerpo y la mayoría de verduras hoy día la mayoría de frutas hoy día están siendo rociadas con pesticidas porque básicamente estamos debilitando la tierra entonces estamos plantando estas plantas estas brócolis coles coliflores berros tomates ya perejiles y estas cosas y papayas y mangos estamos sembrándolas en una manera comercial en parcelas de terreno y estamos repitiendo la misma cosecha en la misma parcela de terreno entonces estas plantas el fruto final o la planta final que nosotros usamos viene deficiente de sus vitaminas de sus minerales de sus aminoácidos de sus grasos entonces nuestro cuerpo no puede absorber estas cosas y en vez de eso está absorbiendo toxinas como pesticidas herbicidas los cuales causan los problemas de salud que están plagando la población humana cánceres diabetes problemas circulatorios problemas coronarios son las enfermedades crónicas y las inflamaciones que en transcurso del programa cada programa vamos a ir y escalar más y más dentro de este proceso así que nos despedimos una vez más acordémonos aprendamos a comer la comida es tu medicina la medicina es tu comida ese es Arturo Núñez Morante microscopista celular buenos días